Sí pueden, amiga. Lo que pasa es que Ficosa va a desaparecer. Ficosa ya no se va a llamar Ficosa, ya tiene otro nombre, tiene otro logo, porque está metido en todo lo que pasó con Juan Orlando. Entonces van a liquidar a todos los empleados, no importa que yo esté embarazada, me van a indemnizar. Y cómo se llama? Y el banco va a desaparecer. La razón social y todo. Van a crear una nueva empresa para desaparecer toda la evidencia, porque Camilo Atala ya siente que lo andan investigando. Entonces eso es lo que están haciendo, liquidar a todos los empleados para desaparecer toda la evidencia que los incrimine y que los vincule con Juan Orlando.